Champagne francés, una limousine y una chofer Y en una suite presidencial que no se espere Tory Black Mis últimos cartuchos, que sea clase A Junio en Cancún, noviembre en París, las noches all inclusive Yo ganarí sin para mis 52, poder cerrar Nueva York Mis últimos cartuchos, auspicia Visagón Da lo mismo perder para mí Por un moradón que por diez mil Si me hundo y ya no hay más que hacer Voy a hundirme bien Ya la Interpol va a venir por mí Junto a mis acreoles Y el FBI Y en una suite muy especial Canilla libre de cristal Mis últimos cartuchos, los pienso paladear En una suite presidencial, con la chofer y Tory Black Mis últimos cartuchos, mis últimos cartuchos Y vénganme a buscar Los últimos cartuchos, mis últimos cartuchos Y vénganme a buscar Los últimos cartuchos, mis últimos cartuchos Y vénganme a buscar